¡Muy buenas gente! Aquí estamos con un poquito de dao Les ha sido la expansión ya, bueno la expansión La actualización, la 1.74 Ya vimos que está el nuevo Behemoth del Paelas, pilas, cada uno lo llama de alguna forma Yo le llamo Paelas tal cual El pilas No sé, ya buscaré la manera exacta de llamarlo Bien en condiciones y ya le llamaremos bien Y bueno, y la cosa es que ya estamos aquí con el nuevo Parche, vamos a ver las novedades, voy a enseñar Un poquito todo, voy a enseñar la nueva célula Que ya la he conseguido, la verdad es que he tardado bastante Poquito, solo me ha costado, no sé, 50 60 núcleos en abrirlo Y la verdad es que para conseguir una nivel 3 ya la tengo Tengo otra a nivel 2, con lo cual ya tengo casi las dos A nivel 3, así que va fantástico He tardado un poquito en grabar esto Así que no sé a qué hora muy bien Publicaré esto después de la actualización Porque ya han pasado Al menos una hora Hora y media larga desde que ha sido la actualización No he podido grabar antes, me ha sido imposible Cuestiones familiares Y a partir de aquí, pues bueno, vamos a ver un poquito Qué es lo nuevo, vale, vamos al escape Vamos aquí a la bandeja de entrada Donde nos ponen la 1.74 Ya sabéis las novedades Aquí tenemos al Pilax Al Paelas Al Paelas Al Polas Al Pulo, llaman como quiera Pero básicamente es un Scribe Con ataques variados de varios Vegemood Y con las escamas arriba Arroyo el Scam Y bueno, a partir de ahí Pues parece que lanza rayos por los ojos Vamos a ver cómo se activa este Paelax Sin necesidad de ir Porque nos lo explican aquí directamente Básicamente nos dice Para enfrentarte a este adversario Deberás derrotar a los Vegemood De cada isla Y obtener acumulaciones De la manera energizante Obtener acumulaciones De la manera energizante Se supone que es Que básicamente Que te cargas un Vegemood Y te dan como energía ¿Vale? Y a partir de esa energía Tienes que buscar Seis válvulas Que están alrededor De la pista Donde se activa El propio Paelax Y básicamente Pues básicamente Básicamente Vas Matas un Vegemood Y con la energía que tienes Vas rotando aquí Las válvulas Las vas encontrando Le vas dando a la teclecita Que tengáis para actuar Y ahí hay que encontrar Seis exactamente Cuando Estéis energizados Y os acerquéis A esas seis válvulas Y las activéis Aparecerá el nuevo Vegemood Que es este de aquí Como ya estáis viendo Cosa buena Cosa buena es que por ejemplo No es como ejemplo El Cronoboro Que tienes que farmear Ocho Cronopiedras Para poder ir Y ponerlo una vez Sino que aquí Si estáis en una isla En la cual La gente va abriendo Esas válvulas Automáticamente Se va a salir El nuevo Vegemood Con lo cual Que quiere decir esto Que puedes farmear Bastante más rápido Y el farmeo puede ser Bastante más rápido Sin necesidad de tener Ocho piedras Y demás Con lo cual Está bastante guay Es la isla La nueva isla Esta de aquí En la cual Ya sabéis Que es un poquito Más difícil De nivel 21-24 Yo me imagino Que el propio Vegemood Será un poquito más Incluso que de nivel 24 No lo sé Aún no he podido Ir a probarlo Pero bueno Esa sería la forma De activar De todas maneras Haría un vídeo aparte Para que veáis Cómo se activa Del tirón ¿Vale? Dicho todo esto Tenemos la nueva célula ¿Cuál es esta nueva célula? Bueno Pues la nueva célula Es una célula de utilidad En la cual Vamos a buscarla por aquí Que es omniaumento Aquí la tenemos Sería esta de aquí ¿De acuerdo? Dice que Omniaumento Pues del nivel 1 Al nivel 3 Reduce un 11% El enfriamiento De la habilidad De tu omnicélula Es decir Que activa Esta omnicélula Más rápido ¿De acuerdo? Por eso Reduce el enfriamiento Es decir Que el cooldown Que tiene Para poder utilizarse Una vez lo actives Hasta que vuelves a activar La siguiente vez Se reduce Pero que ocurre Si la subimos a más 6 Que reduce Un 20% Este enfriamiento Y a la vez Reduce un 40% El enfriamiento De la habilidad De tu farol ¿Vale? La habilidad del farol Recordad que es esta Que tenéis aquí Y a partir de ahí Activar la habilidad De la omnicélula O sea que Ok Vale Cada vez que activéis La omnicélula Reducís el 40% Del farol Perfecto Ahí lo tenemos ¿Vale? Y esto es lo que haría La nueva omnicélula Esta Bueno la nueva célula esta Que ya entre las Omnicélulas estas Y las células normales Ya me lío con todos los nombres Ya sabéis que yo soy muy De liarme con estas cosas Vale Dicho todo esto Lo tenemos todo nuevo A ver Si nos vamos por aquí Tenemos las nuevas Skin de armas Que estarán Para coger ahora De hecho podemos ir A ver la bóveda Pero bueno Ya sabéis que por aquí Tenéis las skins de un lado Y las skins de otro lado Podéis ver las cosas De la tienda Recordadlo siempre ¿Vale? Que tenéis aquí Un montón de cosillas Las lamparitas por ahí Y demás Pero bueno Puedo echar un vistacillo A la tienda rápido Yo creo Y echamos Por cierto Han cambiado Que los huecos Bueno Ahora les enseño Lo de los huecos Bueno ya sabéis Que aquí hay un montón De cositas en la tienda Y demás Para poder comprar Código Apoya a un creador Ponéis aquí Mike No sé escribirlo Perdón Dragon Ahí lo tenéis Vale Aceptáis Y yo no puedo Evidentemente Porque no me puedo Apoyar a mí mismo Espérate Que se me va la olla Y abro aquí cosas que no son Volver Gracias Ok Dicho todo esto Nos vamos a ir Como de armaduras De las armaduras De las armas Os piden una serie De partes Y os explican Exactamente De dónde podéis sacar Estas partes Vale Un material común Obtenido de la cola De cualquier Paelas Es decir Que la glándula de ignición Se obtiene de la cola El piñón destruido De las alas La pluma de acero Obteniendo Simplemente Por cazarlo Vale Recordar todo eso Bueno Tenemos que Da omniaumento El casco Luego la pechera Nos va a dar Parasitaria Cosa que está bastante bien Porque encima La célula que tiene También es robusto O sea es de escudo Con lo cual Podéis tener ya ahí Una defensa Activando esta directamente ¿No? Poniendo ahí del tirón Luego a su vez Tenemos por aquí Los brazos Que nos van a dar De omniaumento Que luego realmente Habrá que probar Este omniaumento Cómo funciona Si merece la pena Porque yo me acuerdo Aquellas build Que teníamos antiguamente Que era básicamente Para spamear El farol Aquí en este caso Es spamear La omnicélula Y a su vez Spamear el farol ¿No? Va una consonancia De la otra Y luego tendríamos Las botas Que tenemos por aquí Que nos darían Paso ligero Que esta a lo mejor Si que vendría bien Ahora con el tema De la nueva omnicel Tempestad Por el hecho De que nos da Velocidad y demás Pero quizá Luego a la hora De poner una build No se use tanto Ya sabéis Que las células Estas de Velocidad De movimiento Y tal No se suelen usar Prácticamente ¿Vale? Y aquí por ejemplo Tenéis el piñón destruido Que es un material Tenido del ala ¿Vale? Pluma de acero Pues ya está La glándula de ignición Pues lo que queráis ¿Vale? Pero recordad Que las partes Lo tenéis por aquí Puesto siempre De hecho Creo que son las mismas partes Te lo confirmo ahora mismo ¿Sí? O sea Básicamente es cola Ala Y matar Y matar al vehemud Por lo menos Para la parte Si no he visto así Mal rápidamente ¿Vale? Recordar Alas Cola Y matar al vehemud Y bueno Son 8, 9, 9 Vale Piden bastantes partes Pero teniendo en cuenta Que se puede spamear Bastante rápido Yo creo que puede estar Bastante bien Aún me falta probarlo Ya os digo Y luego con el tema De las armas Pues vamos a venir por aquí A ver que tenemos Aquí tenemos las hojas encadenadas Vemos que son de tipo fuego Como ya hemos dicho antes Ahí lo tenemos Tipo ignio En este caso Tenemos una de utilidad Y una de movilidad Bueno Ahí está Y da evasión a etérica Que al esquivar Reduce un 10% El enfriamiento De la habilidad De tu farol O sea que básicamente Poniendo la nueva célula Poniendo a lo mejor Tempestad Y utilizando Furia evasiva Puede ser un spameo Bastante rápido Tanto de la unicel Como de el farol Pero bueno Ahí va A la cosa Y luego por aquí Pues bueno Pico de hierro templado Material de la cabeza De cualquier pilas Estos Luego la pluma de acero Del Paelas Pues 18 Pues no te quiero decir nada Vale Material obtenido De una pata O sea que las patas Para las armas La cabeza Para las armas Y luego a su vez Para las plumas Para cazar a cualquiera O sea que ya vais viendo Aquí las partes Vale No hace falta Que enseñemos todas las armas Yo creo ¿No? O bueno Ya que estamos En el sistema Muy rápido Va Evasión etérica Todas tienen lo mismo Yo creo Evasión etérica Nos vamos con la pica Y aquí la tenéis Evasión a etérica Todas las armas Nos van a dar evasión etérica Creo No he mirado el martillo A ver lo tenemos Todos dan evasión etérica Y todo se hacen Y todo se hace más o menos Con lo mismo Por lo que he podido comprobar ¿No? Si Más o menos Te pide todo lo mismo Más o menos lo mismo A ver el hacha Si Yo creo que te pide Básicamente lo mismo Menos En cantidades A lo mejor Que es lo que varía O no Yo creo que te pide Todo para lo mismo Te pide mucha más parte Yo creo Porque se farmea Mucho más fácil A la hora de spamearlo Ya os lo digo Bueno Pues repetido todo esto A ver Que más quería deciros Si por ejemplo El tema de comprar ranuras ¿Vale? Lo han bajado a 100 Yo no sé Creo que antes estaba Un poco más caro Lo mismo me equivoco Corregirme si es así Pero bueno Lo han puesto a 100 No sé si será tipo oferta O qué Pero bueno Ahora tenéis una oportunidad Para poder coger ahí Un par de ranillas A que os haga falta Si no lo tenéis Luego ya sabéis Que tenemos una nueva línea De misiones Que nos vendríamos por aquí Para el señor Almirante Zay Porque ya sabéis Que como el tema sostiense Pues todo va Almirante Zay A sangre y fuego Quiere que caces Un pilas de estos Perfecto Ahí lo tenemos Entendido Y hay que cazar un pilas ¿Cómo hacemos de cazar un pilas? Pues nos vamos a campo de batalla Nos iríamos a refinería Ignea Cazaríamos Begemud Nos energizamos Es automático El energizarse ¿Vale? O sea, matas un Begemud Y ya estás energizado Y vas por las islas Buscad unas pequeñas válvulas Que ya os digo Si esta es la isla central De hecho Venga Os lo enseño Todo el tirón Venga Voy a enseñaros Todo el tirón Voy a ponerme Una Voy un poco más decente Para que me deje ir Y vamos del tirón Vale, nivel 21-24 Nos vamos Directamente Vamos a llamar a la aeronave Para hacerlo un poquito más fácil Y más rápido con la gente Por si están abriendo la zona Ya que ahora tienen que estar Petados Los servidores de ese nivel Tienen que estar petadísimos Así que vamos con ello Ya os digo Por resumir Hay que matar Begemud Una vez que te matas a los Begemud Vas a estar energizado Saldrá un iconito Arriba a la izquierda Donde salen todos los buffos A partir de ahí Tendremos que ir a buscar Seis válvulas Es decir Seis ruedas De estas que vas girando Así en los tubos pegados Que estarán Así que buscar tubos Zona de tubos Válvula asegurada Alrededor de donde va a spamear El Begemud Que ya sabemos Que es esa zona redonda Grande Que está rayada ¿Vale? Donde escuchábamos sus rugidos Y a partir de ahí Una vez que se abran las seis Se activará Y sería como por ejemplo El Cronóvoro ¿Vale? Saldrán varios Begemud Te los irás matando De hecho esa es la zona de activación De va a salir el propio Pailax Y a partir de ahí Pues ya está Es enfrentarte a él Y sin más Venga vamos a hacerlo todo del tiro Va Vale Quería venir por aquí ¿Veis estas ruedas? Estas son las que tenéis que abrir ¿Vale? Yo ahora intento tocarlo Activarlo Pero te dice que tienes que energizarte Para abrir esta válvula Caza un Begemud Para energizarte Válvulas abiertas 0 de 6 ¿De acuerdo? Así que esas son las que hay que buscar Teniendo en cuenta Donde está el pilón alto Este de la torre No se ve desde aquí ¿No? Ah mira Está allí al fondo O sea que habría que buscar Alrededor siempre ¿Vale? Bien amigos Estamos a punto de acabar Con un Begemud Ahí lo tenemos Pum 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 Revientale Ya no sé cuál es cuál Vale Bien 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 Bueno Estamos con un grupo de gente Totalmente random Acabamos de acabar con un Error Y a partir de ahí Pues bueno Vamos a ver Ahora estamos energizando Si veis arriba a la izquierda Tenéis un rayito Que muestra Que va bajando una barra de energía Que hay que hacer rápidamente Hay que ir a buscar Todos los Los portales estos Vale esta roja que acabéis de ver Que han abierto ellos Lo que sean las válvulas Que no me salía el nombre Hay que buscarlas rápidamente Evidentemente yo ahora mismo No sé dónde están situadas cada una Con lo cual Pues tardaríamos un poquito más En hacerlo Pero una vez que sepáis Dónde están cada una de ellas Yo creo que cargándote A un Begemud Y siendo un poquito hábiles Seremos capaces De abrirlas Todas de una sola vez Así que nos vamos a ir A zona de tubos Que por aquí seguro Que hay alguna A ver Por ahí no había No hay ninguna aquí seguro Ni por el fondo ni nada A ver Quieto Begemud Que estoy buscando Valvulitas Dios Una por Dios Mira aquí la tenemos Sabía yo que muy lejos No podía estar Vale Viene aquí el colega Está ya no abierto Sí 6 de 6 Bueno El caso es eso Venir a estas Válvulas Vale Hay 6 repartidas por el mapa Ya buscaremos Y haremos un vídeo Decentemente Diciendo dónde están todas Y haciendo un recorrido Lo más rápido posible Bajaremos Abajo del todo Y aquí donde la forja Saldrá el Bailax A tope A tope con los otros Y una vez que salga aquí Pues básicamente Es farmearlo Y hacer lo que todo el mundo hace Que es Reventarlo Y ya está No hay más Voy a cogerme Un poquito de vidita Para estar a full Y ya está Y nos ponemos el asiento ¿No? Que es el gesto de moda ¿No? El que todo el mundo se pone Ahí lo tenemos Sí señor Vamos a full de Estambul Con ello 13 segundos para empezar Vale Como veis arriba En el menú Aquí arriba Ahí arriba Sale en el centro de la pantalla Lo que viene a ser Pues bueno El ¡Pum! Mira va a quitar el asiento Lo es que lo ha reventado En fin Tonterías que hago Bueno pues ya está Alphalax Llega El pilas O llámalo como quieras Por cierto Ahí está la salida ¿Vale? Que lo sepáis Ok Perfecto Yo me pillo uno de estos No sé tú Pero me pillo uno de estos Recargamos Llega volando el primer Begemuth Y a por él Esto ya sabes Como funciona Uf Quería darle ahí A tope Pero No podía ser Pero bueno Está bien Ellos que le vayan tumbando Que yo le voy a ir Reventando Venga Vamos Venga Y ya sabes Bueno Nivel 22 El primer Begemuth ¿Vale? Poco se habla de ello Así que ya lo comentamos nosotros Nosotros Pues nada Tranquilamente Ahí Ya nada Ya está A reventar Les ha dicho Ni tan mal ¿No? Vale Estamos usando una build Defensiva ¿Vale? Porque esta Esta es defensiva Porque no sé Cuánto nos quitará el Pailax Y para que lo veáis Entero y completo Vale Al suelo Venga Nos pegamos ahí Como si no hubiese un mañana Y le pegamos en toda la mocheta Ahí lo tenemos Quieto crack Uf Se esquiva por los pelos ¿Eh? Venga Al suelo Esta gente le derriba rápido Vamos Vamos Muérete Perrete Buenísima Vale Ataca allí Con lo cual Nosotros nos deja en paz Eso por ahí Ya hemos hecho el doble Tiro Ojo Este Vegemude ¿Dónde ha salido? Doble Vegemude Pero si solo hay uno ¿No? Bueno Pues ni tan mal Bueno Nosotros vamos a A reventar a este ¿Vale? Y el otro Pues ahora cuando le toque O sea que aquí sale un Vegemude Y al tiempo sale otro Bueno De momento reventamos a este No sé dónde ha salido el otro Sinceramente Os engañaría si dijera que sí No me he estado fijando Y con esto de que tiene menos Menos recorrido de visión Ahí estamos Esto que es como una especie de sombra ¿O qué? No sé pero Le estamos reventando Vamos a dar este que es el importante Rompemos ahí la zona del hielo Vale Muere este ¿Y el otro se va? Sí Vale O sea que es una especie de clon sombra Ok Ok Vale Una especie de clon sombra Sin problemas Sigo energizado ¿Eh? Ojito que lo de la energía Dura mucho Es decir que con un Vegemude Aquí llega Adiós Bueno pues aquí le tenemos Toma Eso para ir abriendo boca Vale Ok Ataques de fuego Vamos a mantener un poquito La distancia Para ver que ataques tiene Vamos a ir curioseando Vale rollo scan Es decir que Aplasta También hace ataques en área Ese creo que va a ser un ataque en área Vale En los normales Y el del área Perfecto Hace un mega combo ahí Ok Vale voy a ir empezando a repartirlo un poquito aquí a la colita Y ya vamos a juntarnos Se ha quedado como parado ¿no? Vale Estaría como cargando algo Vale Enchufamos Orbes rojos Buenísimo para atacar Ahí es que lo que digo yo que es rollo del scan Que luego a su vez Es que Marca muchos Bebe muchos Muchos ataques de behemoth Recordad que este es un behemoth Creado por los ostienses Con lo cual Está basado en los behemoth Que conocemos El lore sería algo así Vamos a acercarnos un poquito más Sí, sí Eso sería como el Reza Kiri Y ya os digo Es una mezcla Vale Quieto ahí Mira, 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 mira Vámonos Vale Bueno, a ver No lo estoy pegando de cerca Iba a decir que lo veo bastante easy Pero es verdad que no lo estoy pegando de cerca Me estoy manteniendo bastante las distancias Vamos a pegarnos aquí un poco más Y vamos a ver como enchufamos Ahora Ahora lo vamos a notar Venga Ahí nos hemos apartado Que venga por nosotros, ¿eh? Creo que se va a farmear bastante bien este behemoth, ¿eh? No le veo Yo incluso os aconsejaría que lo farme así rápido Vosotros que vais a poder tener más tiempo que yo Porque veo Que este behemoth Lo van a Lo van a aumentar, ¿eh? Lo van a aumentar Porque va a estar un poco flojo Es que de hecho casi lo tenemos De hecho a lo mejor va a ser A lo mejor va a ser rollo 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 Scar El de hielo Se me van los nombres de la cabeza Perdonadme Que el Oscar Rollo Oscar Que a lo mejor Incluso le tengan que aumentar un poco la vida Para poder romperle todas las partes Madre mía, chavala Que le estamos dando Yo creo que esto se le va a poder farmear Bastante easy, ¿eh? Pero bueno, ya iremos viendo Esto también está A la cabeza Antes de que se lo carguen Vamos a ir al otro lado Sí, yo creo que le hemos roto todo ya, ¿no? Sí, sí Yo creo que si no le hemos roto todo Escúchame, poco ha faltado, ¿eh? Vamos a verlo ahora Ahora lo comprobamos Bastante easy, ¿eh? Bastante fácil Para todos los que somos Como lo hemos hecho O nos hemos juntado aquí Los pros del universo Y nos han hecho carritos Vale, vamos a ver Que es lo que nos han dado Mirad lo que pone Yo no digo nada More difficult Vale, vamos a ver Echamos un vistazo Bueno, pues tenemos El tinte de pluma El nuevo tinte de pluma Ya lo tenemos aquí cogido Luego tenemos, mira Una parte de glándula Tenemos siete partes De plumas de acero Con lo cual esta se farmea Bastante rápido Una de pico de hierro templado Y dos de pluma de acero Bastante easy Y luego tenemos por aquí Cañón destruido De partes irrompibles Del behemoth Ok Bastante bien Bastante easy Y entonces, ahora ¿Qué haces aquí? Pues ya aquí no puedes hacer nada más, ¿vale? Hay que volver a salir afuera Por las salidas Tanto delanteras Como laterales Esto parece lo de los aviones Y a partir de ahí Pues ya está No hay mucho más que contar Yo creo que En media horita que llevamos Un poquito menos Porque recortaría varias partes Hemos visto prácticamente Toda la actualización Haré un vídeo más tranquilamente Pondremos build Para poder farmearlo Y demás Y ya está Además esta gente Está súper motivada Esta gente de todas maneras Controla, ¿eh? Porque están súper motivados Se hablan y tal Está bastante bien La lástima es que tengo que irme ya Porque tengo que hacer cosillas Editarlo Renderizarlo Y todo para que lo podáis ver Lo antes posible Que aunque saldrá un poquito tarde Ya os lo digo Sobre todo para la hora española Pero bueno A partir de ahí Pues ya está Yo lo voy a dejar por aquí Recordar Y buscar las tuberías ¿Vale? Buscar este tipo de tuberías En las cuales Vale, por esta no está la tubería Vaya por eso Este tipo de tuberías En las cuales Pues muy cerca estarán Esos Esas válvulas En las cuales Pues podréis abrir Y podréis acceder Con un behemoth Podéis abrirlo todo entero Así que ya está No me entretengo más Hasta aquí la tan nueva actualización Creo que hay pocas cosas más que contar Y las que se me hayan quedado en el tintero Las recordaremos en el vídeo siguiente Así que espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós Chao Chao